¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. A ver, les voy a contar que estoy muriendo lentamente de calor. El día de ayer, hoy y mañana, estamos pasando en el sur de Ontario una ola de calor, entonces ha estado insoportable el día. Por la mañana me levanté y estaba normal, estaba inclusive nublado y yo dije voy a grabar, voy a grabar. Y miren, ya a ver que me senté a grabar, el sol salió horrible, entonces lo siento porque no es mi culpa, es como que el clima está así. Pero igual yo quiero grabar para ustedes, quiero sentarme a conversar un ratico aquí con ustedes. A ver, la primera cosita que les quiero mostrar, yo ya me las probé y ya hice las tomas y todo. La primera cosita que les quiero mostrar es esta faldita de aquí. ¡Tarán! Pedí esta faldita de aquí porque en serio necesitaba una faldita que fuera así de sueltita. Yo en Ecuador tenía una similar, pero me acuerdo que era de colores, entonces me gustaba muchísimo. Recuerdo que esa faldita yo la usaba para todos lados, era como que iba con mi mamá a comprar la comida en la semana, ¡pah! Y ponía la faldita. Iba a la casa de mi hermana, ¡pah! Y ponía la faldita, me encantaba esa faldita. Entonces, no la tengo acá, la tengo en Ecuador, entonces me pedí una similar. ¡Tarán! Esta de aquí cuando la vi en Taleb, dije, ¡uy! Se parece a mi faldita de Ecuador. Entonces, sí, la pedí y me gusta. Es de buena calidad, pero sí he notado que sí se transparenta un poquito, así que tengo que usar de ley un shortcito líquera cuando me la vaya a poner. Pero me gusta, se ve súper bonita. O sea, yo cargaba esta chiquitita de aquí. ¡Uy, qué hermoso! A ver, miren, este es un jumpsuit. ¿Qué les diré? Me encanta todo de él. Todo, 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 todo. Tiene esta onda como de verano slash pijama. Súper fresca la tela. Es fresquita, 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 rica para este calor así insoportable. Un jumpsuit de estos te permite ir a la tiendita a comprar la comida en la semana. Te sientes arregladita, bonita y, sobre todo, fresquita. La tela es divina. Esta aquí es definitivamente mi pieza favorita de todo el goles. Este vestido de aquí me gusta, pero me asusta. Ya como la canción, algo así. Es como que me gusta y me asusta al mismo tiempo porque tiene un escote en esta parte de aquí. Este vestido siento que se vería precioso en alguien que no tiene tantas boobies. Pero para las chicas que tenemos boobies medianas o grandes, siento que, ay, como que es medio peligroso el vestido. Pero es que es tan bonito el diseño con los botoncitos que tiene en la parte de aquí abajito. Se ve divino. O sea, no sé, no sé. Por eso les digo, me gusta, pero me asusta. Es como que tengo que tener cuidado porque se ve mucho en esta parte de aquí. Y a pesar de que me gusta mucho, sé que es medio peligroso. Porque, miren, quiero explicarles. En esta zonita de aquí vienen estos dos, estos de abierto. Esto de aquí tú lo tienes que cerrar, hacerle como un lacito y ahí te queda así. Entonces, imagínense que ese lacito se sale. ¡Buy al aire! Ok, la siguiente cosita es bien, bien básica. Esta de aquí no le hice toma, no le hice clip. Entonces, esta de aquí no les voy a poder mostrar el clip, pero ya me tomé una foto con ella en Instagram. Es esta blusita de aquí, miren, sencillita es la blusita. Es hermosa. Yo la amo. Me encanta. Es como que dijeron, nazcan las blusas fresquitas y negras y ella nació. Súper fresquita la blusita. Me encanta. Esta de aquí la recomiendo 100%. Ok. La siguiente. Lo siento por ese suspiro. Pueden decir, ay, Vanessa está enamorada. Está sufriendo de mal de amores. No sé eso. Lo que pasa es que se me va el aire. No sé qué me pasa. En las noticias leí que decían que teníamos que mantenernos hidratados porque esta ola de calor puede hacer que nos, inclusive nos desmayemos. Y en estos momentos estoy sintiendo eso. Estoy sintiendo como que veo... La siguiente cosita. Este vestidito aquí es bello, 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 bello. Con él, lo siento. Con él me tomó una foto en Instagram. La subí hace unas horitas atrás. No sé, yo me sentía... Me sentía como que estaba frente al mar, a la playa. Mentira. Estaba en mi balcón y el sol me caía así con todas las fuerzas. Y yo dije, ¿sabes qué? No quiero el sol para mis videos, pero dije, si la vida te da limones, haga limonada, señorita. Entonces, me fui a aprovechar el sol y a tomarme una foto y aprovechar el glow. Entonces, sí, este vestido aquí es similar al jumpsuit en el sentido de la tela. O sea, una tela muy fresca, muy rica, muy así como veraniega. Como esas telas que... Ay, Dios mío, no me quiero quitar la pijama, no me quiero poner rola porque en serio el calor me está matando. Esa es tu tela. Esta tela aquí es, mira, perfecta para este calor infernal. Así que, si tú me estás viendo desde Guayaquil, desde República Dominicana... ¿Dónde me estás haciendo calor ahorita que me han dicho que estás haciendo full calor? Bueno, desde la parte del mundo que me estás viendo, que me estás muriendo de calor, este tipo de telas son riquísimas para ti porque son súper frescas. Es como que, si tienes el problema de sudoración excesiva, es como que te mantiene fresca y no se nota que estás sudando. ¿Sí? ¿Me explico? Ok. Creo que hablé demasiado. Pero es bonito este vestido aquí. Me gusta porque tiene unos botoncitos en esta zona de aquí y una abertura en la parte de las piernas. ¡Uy! Parece Angelina Jolie. Ok. Vámonos con los dos últimos que no me gustaron tanto. Voy a dejar el que no me gustó para el final. Miren, este de aquí tiene la misma tela de la hermosa faldita que les mostré al principio. Tiene la misma tela. Este de aquí, cuando se lo mostré a Angel, porque este de aquí me lo puse ayer, quería ponérmelo para ir a comer sushi, y me lo puse, y Angel era como que, ¡ay, qué bonito este ese vestidito! Pero este de aquí, en cambio, me pasa esto. Les voy a ser sincera, miren. ¡Ah! 100% honesta, porque yo no me debo a las marcas, me debo a ustedes. Ustedes son las que pueden que se vean influenciadas por alguna cosa que yo diga, ¡Esto es hermoso! Y después van, se lo compran y descubren que no lo es. Entonces, por eso siempre soy lo más honesta posible, aunque a veces suene un poquito cruda. Entonces, este de aquí, no lo puedo usar ahorita, por la tela. En la falda, no me pasa eso, porque la falda es como, como es falda, está acá, no hay problema, es como que me pongo una blusa de algodón, está todo bien la falda, yo la amo. Pero este de aquí, la tela viene hasta acá arriba, ¿verdad? Porque es un vestido. Esta tela de aquí, yo me siento que me ahogo en ella, me ahogo. Entonces, es raro. No sé por qué, por qué me pasa eso, no sé qué tiene la tela, pero el vestido es bonito, que concuerdo con, capaz ustedes ahorita van a ver el vestido y van a decir, el vestido está hermoso, el vestido es bellísimo, tiene un cruce en esta cosita aquí que se ve precioso. Lindo, lindo, lindo. Pero el asunto es que si, si eres como yo que, sufres de calores, o sea, el calor es como que te da algo, es como que, como que te da algo. Este aquí como que, ay, como que, no sé, como que me siento prisionera, prisionera. Ay, como que estoy asociando todas las palabras con canciones. Estilo equipo. Bueno, entonces, no les quiero alargar el asunto. Me encanta el vestido, el diseño es bellísimo, pero si está haciendo mucho calor, yo no me lo veo. Ok, este es el último vestido que les voy a mostrar. Tuve que hacer un corte porque pasó un helicóptero que comenzó a hacer ruido por todos lados, bien raro, nunca pasan helicópteros por aquí, pero bueno. A ver, es decir, este de aquí, voy a ser muy honesta con ustedes. Este de aquí es el que menos me gustó de todo el haul. Porque, a ver, ¿cómo les digo? Se me veía todo. No, es que no le podían ni siquiera hacer tomas en, eh, con, cuando me lo puse. Porque es que se me veía todo y era como que, ahhh. Entonces, este de aquí, la parte, esto, a ver, miren, la parte de aquí es muy bonita, la parte de aquí arriba es muy bonita, pero, eh, se ve muchito. Entonces, lo que estaba pensando era, ah, mira, a ver, tiene estas cositas, ay, mira. Mira, Ángel, este de aquí ha tenido esas cositas así. Para levantar, para levantar, que no se vea tanto. Y yo estaba aquí, me quejaba en antito, así como, que se ve todo. ¿Cómo les voy a mostrar a las chicas si se ve todo? ¿Qué grosera me voy a ver? Ok, tiene estas cositas de aquí. Nada como grabar el video, o sea, y hacerlos en vivo. Ok, a ver. Ok, tenía estas cositas de aquí. Entonces, si las tuve que haber subido, se tuvo que haber cubierto un poquito más. Así que, ignoren mi comentario de que se veía todo. Ay, Dios mío. El calor, el calor me tiene mal. Gracias por ver este videíto. Los quiero un montón. No saben cuánto, cuánto, de bastante. Por aquí les dejo estos videítoes recomendados. Mi canal de vlogs por acá, aunque no les he subido un vlog, pero mañana les subo un vlog. Y mis redes sociales por acá. Pasen bonito, las quiero un montón. Chao, bye. Sabes que tomé café y ni el café me animó. Es como que el calor ha succionado. Como que el calor ha succionado todas mis energías. Yo me estoy cocinando ahorita. Ay, señor bendito. No. No. Me estoy cocinando. Gracias por ver el video.